El desalojo a esta vivienda en el asentamiento humano de Lucipa Semanantay terminó con la detención de seis personas, entre ellos un efectivo de la policía. Se trata de Ana Berta Pazapinto, de 47 años, César Osvaldo Pérez González, de 50, Isidro Sangama Chapiama, de 49, Julio Dávila González, de 26, Jainer Pérez Primavera, de 32 años, y por último, es oficial de tercera de la Policía Nacional, Franklin Jonathan Fernández Chucutayi. Estas seis personas fueron encontradas en el interior del predio usurpado, de propiedad de la persona Rodalcón de Huamán. En dicha intervención policial se encontraron tres armas de fuego, de los cuales uno pertenece al efectivo intervenido. Según el abogado, el nuevo permitario de la casa se trataría de toda una banda criminal que estaría manipulando a los vecinos de la zona para quedarse con el predio. Las armas incautadas son de los efectivos policiales que están dando seguridad. Tengo conocimiento que son efectivos policiales, pero no me consta, no me consta en lo más alto. Son policías en actividad, eso, pero no me consta. Y si se llega a configurar todo esto, ya sería una banda, una organización criminal. Y sin embargo, la población es incitada y es manipulada por una presidenta que no quiere entender y no quiere obedecer las órdenes de un juzgado. Todos los detenidos fueron puestos a manos de seguridad del Estado para seguir investigando qué habría ocurrido con ellos y por qué se encontraban en la casa donde se iba a realizar el desalojo de toda una familia. El caso es investigado por el fiscal Wilber Guamayauri y Cornelio, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Cooperativa de Coronel Portillo.